Viejones, a los hitos de la buena, a su compa la tercia, pa' que sigan pisando machín. Desde Culiacán, compa, Servandón, y nos vamos a estar a Rancho Grande, viejo, dice. Así, compadre. ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció? Hoy voy a pistear allá con mi gente, que espera la banda y mi grupo norteño, que canten los jueces, varios los tucanes, varios los cachorros, también los canelos. Cervecita helada, no quiero que falte, tan poco botellas y lo de ser pan, se tráiganse mujeres y véngase todos. No traigo a mi vieja que no cambió por nadie. Ahí se lo hiciste la buena, viejo, a huevo. Y a todos mis compas que aquí están conmigo, yo les agradezco por acompañarme. Es así mi gente, que me enorgullece, cuando los ocupo me gusta que jalen. Me duele en el alma, los que se hayan ido, abiertan mi tanque y también a mi padre. Pero allá en el cielo, yo les aseguro, se ponen de acuerdo todos, va a cuidarse. Mis hijos hermosos que tanto yo adoro, que a Dios me los cuide, son mi gran tesoro. Madrecita linda, que a Dios te bendiga, yo a ti no te cambio ni por todo el oro. Hermanos del alma, de verdad los quiero, desde aquí les mando un abrazo sincero. Saben que a mi padre, no hubiera gustado, que todos los días unidos estemos. En Badiraguato, sinalo a mi estado, como un corito lindo no te de olvidar. Estoy recordando, donde quiera que ando, antes de mi vida como curiacán. Saludos a todos, levante su trago, de vino y cerveza yo aquí me despido. Mi nombre es Porfirio, me dicen el frío, aquí está mi mano, soy su fiel. Ahí dice, vale viejo, y esto es puro rancho grande viejones. ¡Jajay! Ahí quedó viejones por acá, lo hiciste la buena viejo. ¡Ay no más!